Llega el ballet más esperado del año, con una producción renovada con más de 150 artistas, orquesta, magia y nieve. El Cascanueces y el Rey Ratón, con la Orquesta Pilarmónica de Toluca. Adquiere ya tus boletos en taquina y en culturarte.org. 15, 16 y 17 de diciembre. Teatro Morelos, el Cascanueces y el Rey Ratón. Te invita el Ayuntamiento de Toluca.